TESTELLO DE LUNA Y yo volví a confiar en el amor Yo volví a apostarlo todo Por un dulce beso Por una de sus caricias Volví a perder Vaya noticia que no Me hace daño tanto Que al acordarme de ti me provoca llanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer Para explicarle al corazón Que una vez mas le toca perder Y una vez mas me ilusioné Y dime como hacer Para explicarle al corazón Que una vez mas le toca perder Y una vez mas lo ilusioné Y como hago para explicarle Y como hago para decirle Que ahora no te vas y solo lo dejarás Si te llevo aquí clavada Muy dentro de mi corazón Y en mis sentimientos Y en mi corazón Se ilusionó Tu forma de reprimir Me dejaste a punto de morir Estrello de luna Me hace daño tanto Que al acordarme de ti me provoca llanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer Para explicarle al corazón Que una vez mas le toca perder Y una vez mas lo ilusioné Y dime como hacer Para explicarle al corazón Que una vez mas le toca perder Y una vez mas lo ilusioné Y como hago para explicarle Como hago para decirle Que ahora tu te vas y solo lo dejarás Si te llevo aquí clavada Muy dentro de mi corazón Y en mis sentimientos Y mi corazón Se ilusionó Tu forma de reprimir Me dejaste a punto de morir Destello de luna Destello de luna Destello de luna